El próximo 5 de abril en Boca del Río, la organización estatal Acción Demócrata organizará un debate entre los candidatos a la gubernatura de Veracruz. Sin embargo, dejaron fuera a los candidatos que según el presidente de dicha organización Alejandro Hernández Romero son minoría y no son representativos, como es el partido Encuentro Social, así como la del partido del trabajo Alba Leonila Méndez Herrera. A la candidata del PT no la confirmamos, igual me parece que se va a registrar un candidato de Encuentro Social, no es seguro, tampoco lo confirmamos, lo invitamos, porque creemos que tanto el partido del trabajo como el partido de Encuentro Social pues tienen una minoría y no creo que representen una gran participación para la gubernatura del Estado. La invitación a este debate fue realizada nada más a los candidatos de la Alianza para Mejorar Veracruz, la cual está conformada por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México, Alternativa Veracruzana, Nueva Alianza y Cardenista, Héctor Yunes Landa y el candidato de la Alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, el de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, Movimiento Ciudadano, Armando Méndez de la Luz y el candidato independiente Juan Buenotorio. Creemos que el debate es necesario, Veracruz está pasando por momentos terribles y es necesario escuchar a quien nos va a guiar para los siguientes dos años. Durante el debate, señaló, se tocarán los temas que más preocupan a la entidad veracruzana y por ello, dijo, la ciudadanía podrá participar enviando sus temas y preguntas a su página de Facebook. Son cinco temas, entre ellos está corrupción, la economía del Estado, las desapariciones forzadas y algunos otros temas. Al igual, en el día del evento, en la organización, estamos contemplando que la invitación sea para jóvenes, estudiantes de las universidades, ciudadanía en general. Posteriormente lanzaremos, hoy, terminando precisamente esta conferencia, estaremos subiendo a la página una encuesta para ver quién va a la cabeza o realizar punteros respecto a los candidatos y también para realizar una pregunta abierta a la sociedad veracruzana de qué le gustaría escuchar en el debate. Aunque no quiso dar los nombres, debido a que aún no han arrancado las campañas electorales, Hernández Romero informó que hasta el momento se tiene confirmada la asistencia de los tres candidatos más representativos, informó para OYTV, Telmitz en Miranda.